Para este 29 de noviembre se tiene previsto la realización del primer encuentro de Academias de Historia y Centros de Historia del Suroccidente Colombiano. Para Tuluá y para el Centro de Historia de Tuluá es motivo de orgullo la realización de este primer encuentro de Academias de Historia y de Centros de Historia del Suroccidente Colombiano. ¿Por qué? Porque reúne tres regiones de nuestro país, va a estar Cauca, Nariño, Valle del Cauca y son 11 instituciones que hacen parte de este proceso académico que vamos a llevar en Tuluá. El evento está programado para iniciar a las 2 de la tarde en el auditorio de la Cámara de Comercio y se contará con la presencia de representantes de 11 instituciones de este orden. Vamos a tener un excelente grupo de ponentes sobre temas históricos, básicamente centrado en los procesos independentistas que se generaron antes, durante y después del grito de independencia. Y el papel importante de la mujer en este proceso, lo cual nos permite reunir por primera vez en Tuluá, en el Centro del Valle del Cauca, a 11 instituciones de este talante y también a unos conferencistas y unos académicos de talla nacional. En el marco del quinto simposio Tuluá y el Centro del Valle, una historia por contar es un evento organizado por el Centro de Historia de Tuluá con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Y para el primer encuentro de academias y centros de historia del suroccidente colombiano no tiene ningún costo, la entrada es totalmente gratuita, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía para que nos acompañe en este evento que por primera vez tiene como sede a Tuluá. Tuluá tiene un material muy interesante que se está trabajando a través del Centro de Historia y de un grupo de investigadores que estamos trabajando en la conservación del patrimonio cultural de Tuluá.